Llevo un invierno aquí en mi pecho que me congela desde hace tiempo tormenta blanca de largas horas y algunos meses de gris y sombra Quiero creerte que así derretir de una vez la nieve que dejaste en mi corazón estoy en busca de un verano Sé que en mi vida eres extremo un día verano y el otro invié Pronto a mis días trajiste el fuego luego dejaste pisos de hielo con un paso frágil camino entero hacia el verano de ese reencuentro Quiero creerte y así derretir de una vez la nieve que dejaste en mi corazón estoy en busca de un verano sé que en mi vida Eres extremo un día verano y el otro invierno Quiero que esto acabe quiero enamorarme quiero al fin creerte como lo hice antes como lo hice antes Si terminas con este invierno yo te prometo un verano eterno un verano eterno un verano eterno sé que en mi vida Sé que en mi vida eres extremo yo te prometo yo te prometo un verano eterno un verano eterno Gracias por ver el video.